¿Vamos a sufrir una pérdida del campo magnético de la Tierra? Dame un minuto y te explico. El campo magnético es algo que nos protege de las radiaciones fundamentalmente del Sol y las que están en la galaxia. Es como cualquier, como una dínamo que gira y produce un campo electromagnético, lo mismo sucede con la Tierra. Como ven, tenemos un campo magnético interno y externo que está representado por los anillos de radiación de Van Aden. El tema es que hay una diferencia entre el centro geométrico de la Tierra como esfera y el punto central del campo magnético. Y eso hace que esté un poco torcido la parte interna del anillo, como ven en este lugar, que lamentablemente es cerca de la zona del Atlántico Sur. No, nunca pasan estas cosas en los países del primer mundo. Siempre ocurre en otros lugares que no nos gustan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha detectado desde hace muchos años, como pueden ver en esta animación, como durante unos años, se nota la variación en el campo magnético. Y fíjense que esa parte azul representa una baja en el campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que si en todos lados en la Tierra la radiación del Sol llega hasta determinada altura, ahí llega mucho más abajo porque hay menos protección. De hecho, inclusive, hay que tener cuidado, las agencias espaciales tienen que tener cuidado con los satélites que pasan por ahí, porque pueden ser afectadas las computadoras. Inclusive, ya es importante que empiecen a tener en cuenta los que vuelan en avión, no por supuesto los pasajeros, pero sí las azafatas, los pilotos, porque están pasando muchas veces en esa zona, puede llegar a ser peligroso. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie sabe, pero algunos presuponen que es como un comienzo de una inversión del campo magnético que ya ha sucedido otras veces en el pasado, no es la primera vez que pasa, que hubo inversiones en el campo magnético, y ya veremos que esperar a ver qué sucede, pero la anomalía, que era bastante pequeña sobre la parte norte de Sudamérica, se está estirando y se está dividiendo en dos centros principales.